Desde finales del mes de marzo, Sonson cuenta con un nuevo espacio museo, se trata del hotel El Tesoro Hostal, ubicado en el parque principal del municipio. Es así como El Tesoro Hostal se suma a la gran variedad de espacios con que cuenta el municipio en este aspecto, ratificándolo como el municipio fuera del área metropolitana con mayor número de museos del departamento. Hemos logrado recoger una gran colección de objetos, los cuales fueron remitidos al Ministerio de Cultura por medio del programa de fortalecimiento a los museos. Después de ires y venires, de llamadas, de formularios, que cambie, que quite, por medio de la certificación 5756-5 del 29 de marzo, por fin hemos sido certificados como museo. Esta certificación lo acredita oficialmente como el primer hotel-museo a nivel nacional. Yo pienso que Sonson es un pueblo de raza grande, de hombres de pujanza. Este sitio es solamente un representativo de ese corazón, de esa alma de esos hombres. Por eso mi concepto, yo no siendo de Sonson, siento que he sido aceptado por muchos de Sonson y por eso este esfuerzo, esta inversión, solo es de los sonsoneños. Es un hotel-museo con características de primera línea, porque ahora estamos en el proceso de la certificación de la ISO. Estamos a punto de dar otra noticia, que si nos da, seremos el primer hotel en el oriente lejano en ser certificado en la ISO 902 de sostenibilidad. Con noticias como esta, se continúa revalidando el gran potencial que en el sector turístico posee el municipio de Sonson. Gracias por ver el video.